... Gente, Iván Páez en vivo, vamos adelante. Sí, estamos en vivo con la doctora Gladys González, doctora. Este giro de 180 grados de esta muerte del adolescente no fue un vape, se trata de un caso de homicidio, doctora. Sí, así mismo se ha realizado el día de la fecha la exhumación del cuerpo del adolescente, la necropsia, y eso ha arrojado como resultado el hallazgo de un objeto en uno de los órganos de la víctima, el cual fue retirado por personal de balística del departamento de criminalística, pero a prima fase ellos determinan así, de que es de calibre 22. Doctora, ahí se presume que un integrante de la familia habría realizado el disparo contra el adolescente. Asimismo, las sospechas nos indican de que un miembro de la familia de un medio hermano fue el que estaba con ella en ese momento en la habitación donde ocurrió el hecho. El papá también confirmó eso de que ella estaba en la habitación con él, y hasta ahora es lo que tenemos, se estaría evaluando la conducta posterior también de los padres, porque ellos tienen una información totalmente errónea acerca de cómo ocurrieron los hechos. Ahora con la necropsia se terminó y como decís vos, dio una vuelta, un giro radical. Doctora, quedó detenido el supuesto autor, entendemos que es el hermanastro de la víctima. Sí, él ya quedó detenido, está a disposición del Ministerio Público, ahora será remitido a la sede fiscal. Doctora, yo entiendo que es muy rápido para hablar de esto, pero ¿se podría hablar de una negligencia incluso de los médicos que hicieron la primera inspección del cuerpo de la adolescente? No podría yo adelantarme, pero eso sí, se estaría evaluando la conducta de las personas que atendieron a la presunta víctima, teniendo en cuenta de que ellos fueron los que realizaron la reanimación a la misma, obviando realmente un informe en relación a esa herida encontrada hoy en la víctima, y más todavía con el proyectil. Ellos más bien se enfocaron en la información dada por su papá de que se produjo una explosión de un vapor y que eso es lo que le produjo la muerte. ¿Podemos confirmar entonces? ¿No fue una muerte accidental? ¿Estamos ante un caso de homicidio? Estamos ante un caso de homicidio, ahora bien, determinar si es culposo o doloso durante el transcurso de la investigación se podrá confirmar. Le agradecemos, doctora, buen trabajo. La fiscal Lai González, que está aquí en la casa de la adolescente, en donde el lunes, en horas de la tardecita noche, salía herida esta niña de 16 años, supuestamente porque le explota un vape, pero esta historia da un giro de 180 grados cuando en la necropsia, porque recordemos el cuerpo ya fue enterrado, se encuentra con que tenía una bala alojada en el pecho, una herida de entrada, incluso en la espalda, lo que parecía ser una herida de salida. La bala no llegó a salir, quedó alojada en el cuerpo. Aquí está don Roberto, el papá de la niña, respetando, por supuesto, este momento. Don Roberto, entendemos que es muy difícil para vos, pero sorprendido también con lo que te acabas de enterar. Sí, nunca imaginé, pero me imponemos ya aclarar. ¿Creíste vos en algún momento la versión de tu hijo? No, no tengo aversión. Seguro, se la llena, ya puedo hablar. Dice, papá, auxiliame, no quiero morir, llévanme pronto en el hospital, me dijo. Yo escuché, pues, teñí la y puedo hablar algo, estamos capaces. ¿Y la problema con mi hermana? No, mi hermana. ¿Y Jatro? Sí, Jatro. Pero esa es su, mi hermana es madre. ¿Es que en donde la oicó a Pekotúpe, opey a Topamá? Sí, no, no, no. Seguro, pey, este, a poe, se la llena, ya se auxilio, a poe, allá, la ciudad, a rupi, se diga, esa, permita, y, ay, y, jansen, solo. Domina, ¿qué, pico, pasó, wey? Pero, o sea, allí, ve, se hagan, a la rupi, o, yo, pues, la ype, se, a la orden, está, la ypecho. Porque, papá, ya, ya, un seme, la yurubi, la tuve. ¿Y esa gera, Petipo, don Roberto? No, a, Wilmar, no, Wilmar. ¿Cuántos años le coge Wilmar? 19 años. ¿Es que nos irá mucho, ope, a, oú, curín, de roa, pe, a cuaná, hoy, ya, rama? Ya, se, hoy, las generaciones, yo, pe, ese, a mi, co tenían, de, y sé, que se, que, se, riguroso, a, nadie, ayer, ayer, pero, en, do, lo, voy a, y, pues, la pego, se, coagan, se, allá, ayer, 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 Es cobarde eso. 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 Es que sería el hermanastro. Él sería quien disparó a la joven, Iván, ¿verdad? Sí, hermano de madre. Es la sospecha. Ahora la fiscalía lo que nos indica es que se tendrá que ver si fue un homicidio colposo o loso, si fue un disparo accidental, en qué circunstancias se pudo haber dado. Pero el único que estaba dentro de la habitación, en el lugar en donde luego va el padre para auxiliar a su hija, es Wilmar, el medio hermano. Él no dijo absolutamente nada, nos decía el padre de la víctima. Ya no pudo conversar tampoco con él porque en ese momento don Roberto va hasta el hospital de Lambaré para que su hija sea auxiliada. Y luego ya Wilmar no dijo absolutamente nada hasta que acaba de llegar a la casa donde estaban los intervinientes y lograron su detención. Él, él, ¿qué se sabe del arma, Iván? Hasta el momento no fue allá el arma con el que se disparó a la joven. Sí, tenemos la confirmación de que tras la necropsia se pudo retirar la bala alojada en el cuerpo de la víctima de 16 años. A ver, video del momento de la detención en exclusivo, Noticias Paraguay, con esta información que, bueno, cambia todo. A ver, ¿podemos escuchar lo que pasaba? A ver, a ver, a ver. Amigo, contanos. No, yo no. ¿Molicítalo a tu hermana? No le dicen nada. No, está en medio, ve. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Amigo, a tu hermana se le encontró una bala. Bueno, volvió a no decir nada, Iván, ¿verdad? A pesar de que el relato entonces que cambió todo ahora. El papá acaba de contar ahí con Iván Páez en exclusiva, decía, yo escuché una explosión y ella sale y le dice, por favor, llévame al hospital, no dejes que me muera. Iván al hospital y ahí fallece ella en el camino y la única persona que estaba con él al momento de la explosión fue el joven. Y él fue el único que contó la historia de que el vapeador fue lo que explotó. Pero aún así, Iván, ¿no llamó la atención la herida que ella tenía en el pecho o pensaron que la herida fue producto de la explosión del vape? Y es una investigación aparte que se abre nuevamente ahora, por eso le preguntaba yo a la doctora Galadí González si no se puede hablar de una negligencia por parte de los médicos que atendieron a la joven. Ellos decían que creían que era una herida producto de la explosión del vape, pero en la necropsia se puede observar que claramente se trataba de un orificio de entrada de bala. Es decir, alguien con un poco de experiencia en ese rubro se daría cuenta. No sabemos de qué especialidad eran los médicos que atendieron o revisaron el cuerpo de la joven. Cierto, también. Vos sabés, Iván, que ayer estábamos insistiendo, de hecho, acá con Clarita, al tema de la autopsia. Porque a pesar de que estaba de alguna manera definido en principio el motivo para que después la fiscal tenga de dónde comenzar su investigación. Y nos daban a entender de no si eso fue lo que explotó. Ahora, hubo como, no sé por parte de quién, una resignación de que eso fue y cerrada la cuestión. Sin embargo, no lo advirtieron los médicos. Ahora surge este dato con esa autopsia o necropsia que fue necesaria y es vital para encontrar. ¿Un orificio de entrada nada más de la bala, encontraron la bala adentro o rastro de una bala que tuvo un orificio de salida, Iván? ¿Cómo es? Se observa el orificio de entrada en la zona del tórax. Al inspeccionar el cuerpo encuentran la bala. Y en la zona de la espalda también se ve una herida que aparentaba ser, o sea, lo que sería una herida de salida. Pero la bala no llega a salir del cuerpo, se mantuvo alojada dentro del cuerpo de la joven, pero en la espalda tenía también una lesión. Es decir, la bala en definitiva atraviesa el cuerpo del adolescente de 16 años. Y reiteramos, estamos aquí sobre la calle El Dorado, barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré. Esta es la casa de la joven. Hasta este lugar llegaron los intervinientes en busca del arma y en busca del joven que estaba su hermanastro en la habitación en la tarde-noche que ocurre este siniestro. Logran la detención de este joven. Hasta el momento el arma no fue hallada por los investigadores. Gracias.